Vamos a comenzar esta presentación comentando un poco acerca de Fundación POMA. Queremos que ustedes nos conozcan un poco más. Voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman cuando se pueda visualizar? Sí, ya la podemos ver la onda. Gracias. Fundación POMA nace en 1984, es decir, que estamos por cumplir 40 años de servicio en El Salvador. Nosotros nacimos con un firme propósito y es contribuir a la creación de más y mejores oportunidades. ¿Cómo lo hacemos? Nuestro trabajo se enfoca en tres áreas principales. Educación, que es el pilar que nos ha reunido el día de hoy. Salud y cultura. En el área de educación tenemos varios programas de becas técnicas y universitarias. Becas al talento es nuestro fondo más grande en ese rúo. Mantenemos un liderazgo y participación activa en el estudio superior de economía y negocios. Por el lado de salud, canalizamos nuestra intervención a través de nuestra organización, de nuestra organización hermana Fustal, quien ejecuta cuatro programas principales. En el área de cultura les comento que tenemos un teatro, el teatro Luis Poma, ubicado en Metro Centro. Tal vez alguno de ustedes ha podido visitarnos antes. Este teatro presenta obras de alta calidad a precios accesibles, debido a que la fundación subvenciona la boletería y la vuelve accesible para todos. El teatro promueve dos premios, el premio de evasión y el certamen Bienal de Dramaturgia, con el propósito de brindarle a los artistas los medios de producción que puedan desarrollar sus propios textos y obras aquí en el país. ¿Cuál es nuestro fin último? Impulsar el progreso social. Estamos comprometidos en contribuir a la generación de puentes que nos ayuden a elevar los niveles de bienestar y calidad de vida aquí en El Salvador. Por eso trabajamos en tres áreas claves. Cuando conversamos sobre progreso social, nos referimos a que cada persona pueda tener acceso a las necesidades básicas, pueda desarrollar sus propios sueños aquí en el país. Ahora bien, vamos a conversar sobre becas al talento. Nosotros estamos comprometidos con la educación de calidad. Dentro de Fundación Poma creemos que esta debe ser integral, debe proveer experiencias enriquecedoras, tanto para el perfil profesional como personal, experiencias que nos ayuden durante la vida adulta. Siguiendo este propósito, tenemos varios fondos de becas. Anualmente recibimos a más de 450 becarios activos. Este suele ser nuestro promedio. Hemos logrado entregar más de 2,500 becas durante 17 años de trabajo en los que nos hemos dedicado a esta ruta. Becas al talento es nuestro fondo más grande. El 56% de nuestros becarios forma parte de él. Y hemos logrado otorgar más de 1,450 becas. Nuestros becarios estudian en 22 instituciones de educación superior, técnica o universitaria. Es decir, que este fondo tiene un alcance nacional. No tenemos exclusión por territorio. Tenemos becarios desde Aguachapán hasta la Unión. Sobre nuestro fondo, hay varios datos que quiero compartir con ustedes. Uno de ellos es que hemos logrado a través de los años que en nuestro fondo el 60% de los becarios sean mujeres. Ese ha sido un hito bastante importante para nosotros ya que promovemos la igualdad de oportunidades. Y siempre tratamos de ofrecer oportunidades en igual de condiciones. Esperamos que 46 de nuestros becarios se gradúen durante este año. Y es un dato que nos llena de mucha satisfacción. Uno de los ejes de este programa de becas consiste en realizar una alineación con la demanda laboral y la oferta de las universidades. Es decir, que motivamos a los becarios, a los postulantes, para que puedan elegir carreras que se alineen con sus sueños, pero también tengan un impacto o sean llamativas en el mercado laboral. Y esto incide ampliamente en su colocación laboral al terminar este proceso de formación. El 80% de nuestros becarios se encuentra insertado en el mercado laboral. De estos, el 91% trabaja en la empresa privada. Y el 79% se ha desempeñado de acuerdo a su área de formación. Y ese es un dato muy importante para nosotros, ya que los jóvenes han logrado poner en práctica esos sueños y esas aspiraciones que se cultivaron durante su proceso universitario. Este fondo es posible gracias al apoyo de Edubecas, quien nos ayuda a administrar este fondo. Edubecas nos ayuda a preparar presupuestos, a dar seguimiento y a mantenernos en comunicación. Y sin duda han sido un aliado con el cual nos ha dado mucho gusto trabajar por tantos años. Becas al talento no es un programa que se enfoca solamente en el apoyo económico. Ese tal vez es una de las principales barreras para acceder a los estudios superiores, pero no es la única. Y desde nuestro fondo, nuestro modelo incluye tres componentes principales que detallamos en esta filmina. Además de las becas, un componente muy importante es la formación académica y el bienestar. Nosotros estamos enfocados en ofrecerle a nuestros becarios espacios de formación que sean relevantes para su vida adulta y también cuando se encuentren en el mercado laboral. Tratamos de incluir durante el año espacios en los cuales podamos conectar, en los cuales ellos puedan ganar experiencias nuevas sobre su entorno y que pueda ampliar su visión del mundo. Nosotros nos encargamos de promover oportunidades sobre pasantías, cursos cortos, becas de intercambio, para que nuestros becarios puedan seguir ganando experiencias que les aporten valor. Y nuestro componente más reciente es la atención psicológica. Todos los becarios de Fundación Poma tienen acceso a asesorías clínicas y también consejería académica. Tratamos de apoyarlos durante todo su proceso para que puedan sentirse apoyados, pero también para que sepan que tienen una organización en la cual confiar cuando las dificultades se acerquen, cuando los desafíos estén presentes. Les comparto un par de imágenes sobre nuestras actividades. Tratamos de que estas actividades estén en sintonía o de la mano con varias organizaciones aliadas. Hemos desarrollado espacios recreativos en los cuales nos dedicamos a convivir y participa la familia de nuestros becarios. También hemos tenido otros espacios de formación, como en el caso de Teletón, en el cual conversamos sobre la inclusión y la importancia de desarrollar proyectos para todos. También pasando por jornadas de primeros auxilios de la mano de Cruz Roja, aprendimos detalles súper importantes sobre la atención a emergencias, que después de estos conocimientos son trasladados a las familias de nuestros becarios. Tenemos un enfoque integral centrado en el bienestar. Ahora bien, ¿cuál es el perfil del becario? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué caracteriza a nuestros jóvenes? El primer punto es un excelente desempeño académico. Estamos buscando jóvenes que a lo largo de su bachillerato han demostrado tener buenas notas. Buscamos jóvenes que tengan fuertes deseos de superación. Es decir, que estén dispuestos a trabajar duro, a luchar por sus sueños. Sabemos que las dificultades van a llegar. Estamos buscando jóvenes que no se rindan ante la adversidad y que puedan también ser receptivos y aceptar el apoyo que las redes de la fundación ofrecen. Y el último punto son los limitados recursos económicos. Buscamos jóvenes cuyas familias tengan dificultades para costear los estudios superiores. Sobre la cobertura, la beca incluye el pago de matrículas y mensualidades de acuerdo al plan de estudios que ha presentado el postular. Es decir, que las materias reprobadas o materias o extensiones del ciclo no son cubiertas por la beca. Tenemos un presupuesto fijo que se ajusta a los incrementos que pueden ocurrir en el tiempo relacionados a matrículas y mensualidades. Sobre el proceso, becas al talento abrió el 11 de septiembre. Es decir, que desde ese momento estamos recibiendo solicitudes y vamos a cerrar el 1 de diciembre. Es decir, que todavía están a tiempo de preparar su documentación para participar y formar parte de nuestra familia de becarios. ¿Cómo inician el proceso? A través de nuestro portal becasaltalento.fundacionpoma.org. En este portal encontrarán el formulario y también un listado de los documentos que deberán de anexar en su solicitud. Todo el proceso es gratuito. Lo único que necesitarán es internet para poder completar su postulación. ¿Qué ocurre después del 1 de diciembre? Empezamos nuestro proceso de revisión de solicitudes. Nos tomamos el tiempo de poder evaluar cada solicitud para preparar estos perfiles para el comité de becas. Este comité se reúne en enero del 2024 para seleccionar a los nuevos miembros de nuestra familia. FEPADE se encargará de compartir a los seleccionados las buenas noticias. Y también aquellos que no sean seleccionados recibirán una notificación sobre el resultado de su proceso. Esto ocurrirá en las primeras semanas de febrero del 2024. Sobre los requisitos, uno de ellos es que puedan estar inscritos en una institución privada de educación superior o que ya estén iniciando su proceso. Esto es muy importante ya que nosotros necesitamos en el formulario que ustedes puedan agregar los datos de cuotas, matrículas, montos relacionados para poder armar el presupuesto de su carrera. Entonces es muy importante que puedan tener esos datos y que sean reales. En este fondo, las carreras que aplican son técnicas y universitarias. Respecto a las universidades o instituciones, no aplica la Escuela Superior de Economía y Negocios, la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera y la Universidad Nacional. Fuera de esas tres instituciones, entra cualquier institución que puede entregar títulos avalados por el Ministerio de Educación. Como les comentaba, un componente muy importante para nosotros es que las carreras estén alineadas con la demanda laboral. En ese sentido, el área de medicina y derecho no se encuentra dentro del fondo. Son carreras que en este momento no han sido incluidas. Sobre las buenas notas, ¿a qué nos referimos? A un promedio igual o superior a 8.0 durante su bachillerato. En caso el joven ya se encuentre en la universidad, deberá presentar adicional a las notas del bachillerato, sus notas en la universidad. Y estas serán las que tengan mayor peso al momento de la evaluación. Solicitamos también los resultados de la prueba PAES y avanzo a un nivel superior o mayor a 8. Como les adelantaba, la solicitud se realiza en línea. Al ingresar a nuestra página becasaltalento.fundacionpoma.org, ustedes encontrarán el formulario. Se deben de registrar y en ese momento a su correo llegará una notificación en la cual les avisa que han iniciado este proceso y les entrega su enlace. Ese enlace es muy importante, ya que con él ustedes podrán regresar a la solicitud tantas veces necesiten hasta completarlo. En el formulario deberán de ingresar todos sus datos personales, datos sobre su familia, sobre la carrera que desean estudiar y cuál es su motivación para solicitar esta beca. Es importante que lean bien los requisitos para que puedan entregar toda la documentación pertinente. Cuando terminen la solicitud y le den al botón enviar, en ese momento ustedes recibirán en su correo una copia del formulario que llenaron con todos sus datos. Esa es una copia de respaldo para ustedes. Después reciben un mensaje de confirmación en el cual se les notifica que ha sido recibida su solicitud y que pasará a un proceso de evaluación. Los seleccionados, bueno, les comentaba, son contactados por parte de Dubecas, FEPADE, en febrero del 2024. La solicitud es en línea, acá les mostramos un poco de cómo se ve la solicitud para que ustedes puedan ingresar posteriormente. Si pierden su link de registro, con mucho gusto podemos ayudarlos a obtenerlo de nuevo. Solamente deben de escribirnos a nuestros contactos a info arroba fundación poma punto rg. Y con mucho gusto vamos a brindarles toda la asistencia que necesiten en el proceso. Si hay un campo que no saben cómo llenarlo o necesitan asesoría, con mucho gusto nuestro equipo técnico estará al pendiente para poderle brindar el apoyo necesario. Para conversar sobre la estructura de la solicitud, le doy la palabra en este momento a Douglas Marroquín, quien es parte del equipo de Dubecas, para que nos comente y nos dé tips sobre el formulario. Adelante, Douglas. Gracias, Naomi. Muy buenas tardes a todos. Pues el formulario de solicitud es muy novedoso, ¿verdad? Es bastante amigable también. Y todo el trámite se hace exclusivamente en línea. La solicitud se divide en seis partes. La parte uno, pues, se trata de datos generales, ¿verdad? Ahí se pide información como el nombre, el correo electrónico. De preferencia aquí utilizar el correo electrónico que más utilicen, ¿verdad? Y estar pendiente, pues, de cualquier notificación, ya sea de parte de Fundación Poma o de parte de TEPADE. La fecha de nacimiento, el DUI y NIP, si lo tuvieran. Celular, teléfono fijo. Si en un dado caso no tienen teléfono fijo, pero se cuenta con dos o más números de teléfonos celulares, pues ahí lo pueden agregar, ¿verdad? No hay ningún problema por eso. Se pide también el lugar de nacimiento, el lugar de residencia, la dirección y el link de Facebook del aspirante, ¿verdad? Luego viene lo que es la referencia personal. La referencia personal es, más que todo, una persona de contacto con la cual nosotros podamos contactarnos, valga la redundancia, siempre y cuando no los podamos ubicar a ustedes. Entonces, para esto es importante que agreguen a alguien que pueda leer y escribir. Porque nos ha sucedido que a veces nos ponen como contacto a la abuelita y la abuelita no sabe leer ni escribir. Entonces, no les podemos dejar, pues, un recado, ¿verdad? Y puede ser que a ella se le olvide o no anote los números de teléfono que nosotros le demos. Entonces, es un poco complicado. Luego, la parte de selección de la carrera, aquí se le va a consultar sobre datos de la institución, donde quieran ir a estudiar o donde ya estén estudiando. Es importante que ustedes escriban acá toda la información actualizada, ¿verdad? Para el año 2024, sobre los montos de las mensualidades y las matrículas, que es lo que principalmente se cubre, ¿verdad? Por esta beca. Al hablar de la matrícula, hay que tomar en cuenta que no es la cantidad de dinero que ustedes pagan al inicio, sino que hay que tener en cuenta que es únicamente el rubro de la matrícula. Porque las instituciones lo que suelen hacer es que agregan el rubro de la matrícula, la primera mensualidad, el carnet, cualquier otro periférico, ¿verdad? Que ustedes tengan que pagar al inicio y eso les dicen que es la matrícula, pero realmente lo que cubre la beca es nada más el rubro de la matrícula. Es importante, si hay alguna persona acá que vaya de noveno, perdón, de bachillerato para la universidad, tienen que acercarse a las instituciones para investigar bien todos, toda la información al respecto, ¿verdad? Porque también ellos les van a brindar lo que es el plan de estudio, que es donde están todas las materias que cursarán durante toda su carrera. Y si alguien ya está estudiando, que eso es algo que tiene Fundación Poma, Fundación Poma le ayuda a las personas interesadas en aplicar a beca en cualquier nivel. Es decir, si ya está estudiando en la universidad, va en primer año, segundo año, tercer año, pueden aplicar a la beca. No hay ningún problema. Lo único que tienen que hacer es, además de toda la documentación que se les va a pedir, tienen que agregar las notas de las materias cursadas hasta el ciclo 1-2023. Para poder ver también cómo van dentro de lo que es la universidad. Siguiente, ¿verdad? Posteriormente van a ver una parte que es el estudio socioeconómico. Ahí se les van a pedir alguna información que no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Que si tienen lavadoras en la casa, si tienen refrigeradoras, si tienen televisores. ¿Y quiénes conforman el grupo familiar? Aquí es bien importante tener en cuenta que hay que escribir la cantidad de personas que viven dentro del grupo familiar, incluyendo al aspirante. Porque lo que suele suceder acá es que me escriben, supónganse, que viven con mamá, papá y un hermano, pero solo el grupo familiar lo conforman tres personas. No es así. Se ha excluido la persona interesada. Entonces aquí serían cuatro personas. Por ponerles un ejemplo. Porque yo ya estoy revisando solicitudes y me están apareciendo personas que solo se han puesto ellos. Entonces solo han puesto una persona. Pero más adelante se puede ver quiénes son las personas que trabajan en el hogar. Y ahí sale mamá, papá, pero no lo han puesto dentro del grupo familiar. Aquí se pueden dar dos situaciones. O los papás no viven con la persona. O se les olvidó ponerlo dentro del grupo familiar, que son situaciones que en su momento nosotros también investigamos. Lo otro es las personas que trabajan en el hogar. Para esto tienen que incluir, si viven, supónganse, cinco personas y tres de ellos trabajan, papá, mamá y un hermano, tienen que escribir a las tres personas que trabajan. Y si trabajan en una empresa, ya sea público o privada, hay que pedir, bueno, tienen que solicitar ellos la constancia salarial de la institución con su respectivo descuento. Pero si hay alguien que trabaja en lo propio, ya sea que sea agricultor, que tenga, qué sé yo, una tortillería, una pupusería, me pueden contactar a través de correo electrónico para yo enviarles una constancia que deberán llenar como una declaración jurada. Y ahí escriben, pues, cuánto es el ingreso mensual, ¿verdad?, que tiene esa persona. Más adelante ya se les va a dar la información de cómo pueden contactarme a través de correo. Luego viene una parte que son las, ah, bueno, dentro del estudio socioeconómico hay un presupuesto mensual que ustedes deben de llenar. Y ahí la importancia de que esta solicitud no solo la llene el joven interesado a la beca, sino que la llene junto con su familia. Porque va a requerir pedirle cierta información a los padres. Por ejemplo, hay un apartado donde se les pide cuánto es el gasto mensual en alimentación. Entonces, ustedes me pueden poner un estimado, pero quien sabe mejor cuánto es el costo de eso, son sus padres, ¿verdad? Entonces, ahí hay que consultarles y escribir ahí lo que realmente se gasta en alimentación, donde deberán incluir, pues, las compras mensuales, ¿verdad? Puede ser el supermercado, el mercado, si compran tortillas todos los días, si compran pan francés todos los días, todo eso va sumando. Recuerden que eso es importante que nosotros lo sepamos. Porque de repente se nos da la situación de que nos dicen, mire, pero ya a mí no me queda ni dinero. Pero cuando nosotros comenzamos a sacar los ingresos contra los egresos, sale que le sobran, supongo, ese 500 dólares. Entonces, sí tiene la plata para poder seguir estudiando. ¿Y por qué no dice que no tienen dinero? Es porque no han incluido esas pequeñas cosas. ¿Verdad que a la larga suman? Y luego está lo que, si pagan vivienda o alquiler de vivienda, pues, tienen que escribirlo ahí y anexar el recibo respectivo, ¿verdad? Recibo de agua, recibo de energía, recibo de teléfono de línea fija, si tienen algún plan de celular. Hay que recordar que los valores que van a escribir ahí es de acuerdo al recibo que presenten. Significa que si el agua a ustedes les sale 2.89, 2.89 van a escribir ahí. No hay que sacar promedio de los últimos tres meses o seis meses, no. Tienen que escribir el valor que les salió en ese recibo. No hay ninguna dificultad con eso, ni tampoco estén aproximando. Nos interesa saber el monto exacto. Para el pago de servicio doméstico, también hay un apartado ahí, si ustedes contratan a alguien, ya sea por días o por semana, que les ha ido con los que seres domésticos, pues, ahí van a escribir cuánto se le paga a esa persona. Siempre a nivel mensual, lo importante es. Las cotizaciones, esas vienen detalladas en las constancias salariales de las instituciones donde se va a solicitar la constancia salarial. Luego está, si hay crédito, ¿verdad? Si están pagando alguna cuota de crédito, pues, incluye también ahí los valores, ¿verdad? Y su respectivo recibo. Recuerden que para esto ustedes van a hacer, pues, todos los recibos que ustedes paguen en la casa los tienen que agregar ahí, ¿verdad? Si hay otros descuentos, supóngase que se paga una cooperativa o algo por el estilo, ese descuento tiene que venir en la constancia salarial. Para la cuestión del transporte, algunas personas solo me agregan lo que gasta el joven interesado en beca. No, nos interesa el transporte que gasta el grupo familiar. Si hay vehículo, cuánto se gasta en gasolina, todo ese tipo de cosas es importante para nosotros. Hay un apartado también que trata sobre la salud. Si hay alguien que compra de forma particular algún tipo de medicina que tiene que ser todos los meses, pues, ahí lo pueden agregar. Por ejemplo, para la gente que padece de la presión o de la diabetes, ahí lo pueden agregar, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que se gasta? Posteriormente viene un apartado que es de educación, matrículas y mensualidad. Aquí es importante que escriban el valor de lo que han pagado este año. Significa, si yo de mensualidad pagué 44 dólares y tengo un hermano que paga 40, son 84 dólares. Para que le quede así como que bien claro, ¿verdad? No me estoy proyectando a futuro lo que van a gastar porque aquí es donde a veces se nos dispara este presupuesto. Hay jóvenes que me escriben todos los valores que van a pagar el próximo año, incluido la sumatoria de, qué sé yo, carnet, laboratorio. El total, tal vez todo el presupuesto en sí, es un total de, supongas, 500 dólares, pero con lo que ponen en la educación le llega a mil. Por todo lo que han puesto ahí, porque suman todo. Entonces, ahí es donde decimos nosotros, están en números rojos, pero no realmente cuando nos damos cuenta en la educación han sumado el montón de cosas, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Y por último, otros pagos. Hay personas que, o grupos familiares que le ayudan a un familiar aparte, supongas, a un abuelito o un tío que le dan una ayuda económica. Entonces, es importante que eso también lo puedan agregar ahí para saber cuánto es que le suma a ese presupuesto, ¿verdad? Y hay una parte que es de expresión de interés, donde ustedes supónganse que nos van a convencer a nosotros del por qué quieren obtener una beca, ¿verdad? O sea, si tienen o han tenido actividades de voluntariado o extracurriculares, ustedes las van a anexar ahí. Lo otro, van a contestar ciertas preguntas de cómo esta beca cambiará tu vida. ¿Por qué debemos darle la oportunidad de formar parte del Fondo de Becas al Talento? ¿Qué cualidades posee que lo hacen un buen candidato para esta beca? Y por qué medio se enteró de esta promoción, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, pues, para que lo vayan pensando ahí, cómo lo pueden contestar. Y por último, la documentación. La documentación es bien importante. Al inicio, cuando, bueno, para los que no la han comenzado a llenar, y para los que ya la comenzaron a llenar, al inicio de, cuando uno entra al link, hay un apartado donde usted puede descargar toda la documentación que será requerida, para que usted la tenga a la mano. Ya tenga la fotografía o el PDF, como lo quiera subir, donde debe incluir los certificados de notas de todos los años de bachillerato. Si no tiene los certificados, constancia de notas finales. Si ya está estudiando en la universidad, las notas de las materias cursadas hasta el ciclo 1-2023. La constancia de buena conducta de bachillerato. La fotocopia del título de bachillerato. Esto, si todavía no lo tienen, pues, igual se puede esperar, no hay ningún problema. Fotocopia del DUI-NIC ampliado al 150%, si lo tienen y si no, de la persona responsable. Ya sea papá, mamá, la abuelita, o su tutor. ¿Verdad? Tiene que ser la fotocopia del DUI-NIC. Aquí, importante, algunos me dicen, yo sé que ya el DUI es el mismo NIC, o al revés, el NIC es el mismo DUI. Entonces, sí, tienen que homologarlo. Entonces, una vez que ustedes hacen ese procedimiento, les tira una representación gráfica. Eso nos pueden anexar. Y la copia del plan de estudio, que es donde aparecen todas las materias que usted va a llevar dentro de la carrera. Una fotografía reciente. Aquí con esto, pues, ustedes se pueden tomar fotos con el celular, ¿verdad? Siempre y cuando sea de frente. Y queremos así el rostro completo. ¿Verdad? No se tiren el pelo sobre el rostro. Para que nosotros podamos conocerlo. La fotocopia del APAES o avanzo, si ya la tienen. Y si no, pues, igual vamos a esperar los resultados. ¿Verdad? Lo pueden agregar posteriormente. Usted puede seguir con el proceso. No se va a detener por eso. Recuerden la fecha. Tenemos hasta el primero de diciembre para poder realizar este trámite. Y lo de las constancias salariales. Si las personas que trabajan están dentro de una institución pública o privada, se pide la constancia salarial a la institución, ¿verdad? Y si no, pues, me contactan para poder yo mandarles esa constancia que es como una declaración jurada, que es simple, ¿no? Es cosa del otro mundo. Y la fotocopia de los recibos. Ya se los vengo mencionando. Tienen que agregar, pues, los, los, de preferencia, los últimos recibos de energía eléctrica, agua, teléfonas de línea fija, de pago de alquiler de vivienda, de pago de crédito, si pagan internet, ¿verdad? Todo ese tipo de recibos, pues, los pueden agregar. No hay ningún problema. Pero, mire, yo no tengo el último recibo. Entonces, el anterior a ese. Puede agregarlo. No hay ningún problema. No creo que haya tanta diferencia. Y de ahí, por lo demás, pues, desearles buena suerte. Vienen la solicitud. Participen con nosotros. Y si tienen preguntas, pues, estamos a la orden. Sí, en este momento, siéntanse libres de escribirnos a través del chat. O también levantar su mano. Y con mucho gusto les daremos la palabra para que puedan despejar sus dudas. Para nosotros es súper importante que se acerquen. Pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico. También estamos en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn. Como arroba fundación.com. Y pueden hacernos llegar también sus consultas. O cuando ya estén en el proceso de completar la solicitud. Nuestros correos pueden contactar a Douglas. Douglas, en Douglas, arroba.pade.edu.sb. Y también a nuestro equipo técnico a través de info, arroba.fundacionpoma.rg. Para poder despejar dudas o apoyarlos en el proceso. Nos preguntan, ¿hay un límite de edad? La respuesta es que no. Siempre y cuando la persona tenga un título de bachillerato. Entonces ya puede comenzar a optar por nuestro fondo de becas. No tenemos un límite de edad. Hemos tenido becarios de más de 30 años. Así que no, no tenemos un límite. Tenemos una pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Melvin, le damos la palabra. Hola, muy buenas tardes. Primero, antes que nada. Pues ahorita me conecté un poquito tarde porque venía llegando. Yo ya estoy estudiando una carrera técnica. Entonces me gustaría saber, porque no alcancé a escuchar muy bien, qué es lo que cubre la beca en cuestión de costos. Perdón, solo disculpen si me podrían repetir eso, por favor. Con mucho gusto, Melvin. La beca cubre matrículas y mensualidades en un 100% de acuerdo al plan de estudios que presente el postulante. Ok. Con respecto a las matrículas, sería por ciclo, entonces. Así es. Tantas matrículas y mensualidades como se presente en el plan de estudios. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Menciona que se encuentra trabajando y si puede ser elegible para una beca. La respuesta es sí. Nosotros motivamos a nuestros becarios para que se puedan dedicar a estudiar, sobre todo en los primeros años de la carrera, que pueden ser años de acoplamiento y van a ser un poco más demandantes respecto a su agenda para poder organizar un horario. Nosotros tratamos de compartirles opciones para hacer pasantías cuando ya están en un tercero, cuarto, quinto año de la carrera, en el cual las materias también ya les permiten poder trabajar. Pero no hacemos una discriminación si el postulante ya se encuentra trabajando, pero sí debe tener presente que deberá de cumplir con un promedio de notas establecido, que es de ocho. Tenemos la mano levantada de Kevin. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de una carrera virtual. Ya voy cursando mi segundo año. En ese caso, ¿habría algún problema por la modalidad de estudio? Douglas, le dejo esa pregunta. Ok, pues actualmente tenemos personas que están estudiando en modalidad virtual. Lo importante es cumplir. Imagino que lleva la modalidad virtual porque trabaja. O porque le queda muy lejos. Actualmente estudio de manera virtual por efectos de trabajo. Ajá, perfecto. Vamos a aprovechar esto para responder también que alguien preguntaba por ahí si trabajaba. Vaya. Para poder aplicar a una beca, usted puede trabajar. Ya le dijeron que se puede. Lo que tiene que mantener siempre presente es que debe poder llevar la carga que le pide su pensum. Es decir, si el pensum en el ciclo 1-2024 le pide 5 materias, debe llevar 5 materias. Porque las becas son finitas, no son infinitas. ¿Qué significa esto? Que se espera que en su plan de estudio, por 5 años, usted ya egrese. Y ya para su sexto año, ya podamos tener el título, ¿verdad? Ya puede ser licenciado, ingeniero. Pero a veces trabajando lo que sucede es que los jóvenes no pueden llevar todas las materias. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya la carrera ya no se vuelve de 5 años. Sino que ya se vuelve de 6 años. De 7 años. De 8 años. Entonces, la idea aquí es que usted salga lo más pronto posible. ¿Verdad? No que esté estudiando ingeniería, pero casi que va a salir como que es doctor. Ya a los 8 años, ¿verdad? Entonces, es importante que tomen eso en cuenta. Que puedan llevar la carga completa. En mi caso, yo llevo las 5 o 6 materias que se me brindan, según penso. Nah, entonces no hay ningún problema. O sea, que aguanta con el trabajo y aguanta con la carga académica. ¿Verdad? No tiene ningún problema. Pero lo otro también, que es parte de ser becadio, es que tiene que mantener un rendimiento de 8 hacia arriba. Entonces, eso también es bien importante. Que la persona puede mantener un alto rendimiento académico. No significa tampoco que si... Perdón. No, así es. No significa tampoco que si no puede mantener ese rendimiento, ya automáticamente pierde la beca. Todos los casos, pues nosotros los evaluamos para ver cómo está la situación y en qué se les puede ayudar. De hecho, Fundación Poma es un programa que les ayuda por demás. Yo tengo ya más de 20 años de experiencia en esta área y les puedo decir que Fundación Poma es el que se preocupa directamente por el becario, porque hasta atención psicológica les dan y eso a mí me parece excelente. Sí, solo iba a mencionar, respondiendo a la pregunta de Kevin, directamente, no tenemos restricción por tipo de modalidad. Sí se admite en las carreras virtuales. Y muchas gracias, Douglas, por sus comentarios. Nosotros estamos súper contentos de poder seguir ofreciéndole servicios a los becarios para poder incrementar su bienestar. Tenemos un par de preguntas breves. ¿Puedo colocar de referencia a un docente? Por supuesto. Si el docente le funciona para que le dé cualquier mensaje que nosotros le demos a él, no hay ningún problema. Si sigue en contacto con esos docentes después de que termine su bachillerato, pues excelente, lo puede poner. Teníamos una mano levantada. Le damos la palabra. Era Verónica. Sí, buenas tardes. Tenía una duda con respecto a los resultados de la prueba avanzo que al menos en mi institución dijeron que serían colocados hasta después de diciembre, creo que más o menos por la segunda semana. Y en cuanto al título de bachillerato que sería entregado es el siguiente año. Entonces, en este caso, enviaríamos el documento sin esto ¿O qué procede? Excelente pregunta. Hay muchos que se detienen a veces en el proceso porque no tienen algún documento. Aquí lo que tiene que hacer usted es llenar la solicitud y nos vamos a quedar pendientes con esos documentos. En su momento, yo les envío un correo diciéndoles cuáles son los documentos que tienen pendientes para que ustedes me los hagan llegar posteriormente. Y yo así completo la solicitud de cada uno de ellos. Gracias, Dulce. Gracias. Tenemos otra consulta sobre la PAES. Tiene que ser obligatoriamente 8. Tiene que ser al menos 2 puntos arriba del promedio nacional. Puede ser 8 o 2 puntos arriba del promedio. Si el promedio fue de 4, entonces solicitaremos una PAES de 6 como mínimo. Con respecto a las carreras, aplica para técnicos y estudios de pregrado, es decir, licenciaturas e ingenierías. Y tenemos una mano levantada de Francisco, a quien le damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, en este caso, yo llevo una carrera en psicología. Esto entra en lo que es medicina, entonces no podría aplicar. Psicología, como una licenciatura de 5 años, sí aplica. La beca hace una distinción respecto a doctorados con una duración de 8 años. Entendido. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, psicología, sí, Francisco, prepare su solicitud para que pueda postularse. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. Si teníamos pausada la carrera en la universidad, ¿podemos aplicar a la beca? Por supuesto que sí, no hay ningún problema ahora. Lo que sí tiene que hacer esta persona es iniciar su proceso de reingreso, ¿verdad? Porque no puede mantenerse pausada y aplicar directamente la beca. Uno de los requisitos es que la persona esté haciendo trámites, digamos, para los que van saliendo de bachiller, trámites de ingreso en alguna institución o para, en el caso suyo, que es Claudia, ¿verdad? En el caso suyo, que lo ha tenido pausado, pues retomarla. Lo que sí tiene que hacer es verificar que todas las materias que ya había ganado, ¿verdad? Si es que ha ganado materia, todavía están vigentes. Porque las instituciones cambian los pensum y puede ser que usted diga, mire, yo he ganado 20 materias, pero a la hora que llega a la institución, la sorpresa puede ser de que ya le votaron algunas materias porque el pensum cambió. Entonces eso sí es importante, pero igual puede aplicar. ¿Verdad? Vamos a ver cómo, porque me dice, yo estoy a nivel de segundo año, pero si le han votado materias, obviamente ya no está a nivel de segundo año. Dos años pasó en la universidad, pero puede ser que ya quede como primer año dentro del pensum de estudio. Gracias, Douglas. Tenemos otra consulta antes de darle la mano, la palabra Alison. Sobre las notas mínimas, nosotros solicitamos que en el bachillerato haya tenido un promedio de ocho o más y en la universidad nos referimos al PUM, que el PUM puede ser de ocho en adelante. Teníamos otra consulta sobre las notas. Si ustedes ya están cursando una carrera en la universidad, entonces deberán de presentar las notas de la universidad correspondientes al ciclo uno, ya que el ciclo dos todavía está en proceso. Entonces su solicitud deberá de contener las notas del bachillerato más las notas del ciclo uno, o si ya estudiaron por más ciclos, la cantidad de ciclos correspondientes, incluyendo las notas de este año. Le damos la palabra a Alison Bastes. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Mi consulta sería, si en dado caso, pues yo ya estoy finalizando mi técnico en mercadeo, pero si quisiera continuar con la licenciatura, ¿se podría? Definitivamente. Esa pregunta me gusta porque hay bastantes jóvenes que están terminando técnicos, entonces quieren estudiar siempre la misma línea de la carrera, ¿verdad? Pero ya a nivel de licenciatura. Lo que tendría que ver usted, lo primero, es si ha eligido la institución o va a ser en la misma institución, ver si le dan equivalencia, ¿verdad? Si le dan equivalencia, pues obviamente vamos a ver que ya va a entrar, qué sé yo, a nivel de tercer año. Entonces a usted ya le va a hacer falta menos para sacar la licenciatura, ¿verdad? Pero sí lo puede hacer, sí puede aplicar. Pero si no le dan equivalencia, entonces, o que le va a tocar empezar de cero, entonces ya se vería más que todo las notas de bachillerato, ¿verdad? Porque aunque sea a un nivel diferente, no va a tener ninguna materia ganada por el técnico que se aconseja. Ok, muchas gracias. Tenemos otra consulta sobre, en el formulario se le solicita marcar cuál es el nivel de estudios que cursa. Si ustedes se encuentran en bachillerato, entonces deberán de marcar en la casilla si ustedes van a comenzar en el primer año de la universidad o en el primer año de un técnico. Esa es la distinción que necesitamos que puedan realizar en el formulario. Respondo a la pregunta de Erick Zelaya. Tenemos una mano levantada de Melvin. Adelante, te escuchamos. Perdón, aprovechando que escuché ahí a otra persona que mencionaba sobre eso, en mi caso yo estoy estudiando técnico en desarrollo de software, entonces pues yo tenía la consulta que si después, en todo caso, de que yo, es un caso hipotético, que yo aplicara la beca y quedara y me mantuviese al margen, estoy en mi primer año, entonces podría continuar la ingeniería. Y en este caso ya me investigué, ya investigué y sí hay equivalencia con respecto a esta carrera. Entonces, es importante hacer una aclaración. Sí podrías aplicar nuevamente a becas al talento. Como les mencionaba al inicio, nosotros entregamos las becas de acuerdo a un programa de estudios. Si tú estás postulando en este momento para tus estudios de técnico, entonces tu presupuesto se ajusta para los estudios del técnico. Es posible volver a aplicar a becas al talento para iniciar tus estudios a nivel de la ingeniería, pero deberás de solicitar la beca nuevamente. Ok, muchas gracias. De nada. Hay un par de consultas. Sí, tenemos un par de consultas, se las leo. Ajá, que son casi lo mismo. Sobre las constancias. En el sentido de que no les van a entregar todavía los títulos, eso no se preocupen, ya les mencionábamos que entendemos que todavía no se los van a dar, sino que hasta el próximo año, entonces eso no va a detener el proceso. Lo otro, las constancias de notas, pues si bien entiendo aquí dice sobre la FAES, precisamente. Entonces, si se las van a dar hasta el primero, bueno, hasta después del primero de diciembre, lo de la FAES, igual, no nos va a detener en el proceso, ¿verdad? No se preocupen por eso, yo se las voy a pedir posteriormente. Pero si son las notas de bachillerato, sí es importante que al menos ustedes puedan pedir constancia de notas finales, porque ustedes van a terminar su bachillerato si no es que dentro de un par de semanas ya pueden pedir constancia de notas finales extendidas por la institución y con eso vamos a trabajar. Así es, también respondiendo a otra consulta, sobre si nunca ha estudiado en la universidad, es importante que se acerque a la institución que le ha llamado la atención para poder investigar cuál es el proceso y también cuál es el presupuesto necesario para esa carrera. En las universidades usted puede acercarse, conocer cuál es el proceso y que le indiquen también cuáles serían los costos asociados para que pueda llenar esos campos. Por eso es muy importante que puedan realizar el proceso de inscripción. Gabriela pregunta, si se empieza el primer ciclo virtual, pero a partir del segundo ciclo se hace presencial, ¿habría problema? De ninguna manera. El único problema que pudiera haber ahí es que le dijeran que las materias que sacó en virtual no le valen, pero eso no va a suceder. Entonces usted lo puede hacer virtual o lo puede hacer presencial y igual lo importante es que mantenga un barrenlín que traemos. Félix Palacio pregunta, ¿para mantener la beca durante toda la carrera piden una nota mínima o fun? Interesante. Ya se está proyectando. Sí, efectivamente, se pide una nota con un promedio por ciclo de ocho. Es importante que la persona, como parte de Becas del Talento, mantenga un promedio de ocho por ciclo. Sin embargo, lo que les mencionaba anteriormente, si ha tenido alguna dificultad, si ha tenido problemas médicos, todo ese tipo de cosas se evalúan. Si, mira, yo salí mal este ciclo, bueno, evaluemos tu situación y se les da la ayuda psicológica también, ¿verdad? Porque puede ser que les afecte mucho. Hemos tenido casos de que la muerte de un familiar les afecta tanto que bajan su promedio. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que hablen con nosotros, pero que hablen oportunamente para nosotros también poderles ayudar oportunamente. No que falta un día para poder retirar una materia y quieren que ya les demos una solución. Por ponerles un ejemplo, yo tengo aproximadamente 500 becarios. Imagínense que los 500 becarios me mandaron una carta un día antes de que retiren una materia. Obviamente no los voy a poder solventar a todos, ¿verdad? O les mando un masivo y les digo, sí, pueden retirarla. No, no es así la situación. Hay que tratar de evaluar cada caso. Por eso se pide que lo hagan, pues, oportunamente. Así es. Y hacemos mucho énfasis en la comunicación. Nosotros esperamos de nuestros becarios que demuestren esos fuertes deseos de superación al preocuparse por su beca, al escribir proactivamente cuando tienen una dificultad. Nosotros nos caracterizamos por ser un fondo que busca la excelencia, pero también por un fondo que vela por el bienestar. Y vamos a estar ahí para apoyar a nuestros becarios, darles la orientación necesaria para que puedan superar los retos que conlleva finalizar, pues, los estudios y cumplir esos sueños. Tenemos la mano levantada de Kaylee y le doy la palabra primero a ella y después sigue Marlene que también ha levantado su mano. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, escuchamos. Ah, ok. Sí, una consulta. consulta yo en el... Bueno, me llamaba mucho la atención lo que mencionaba el licenciado Marroquín sobre, pues, la comprensión de situaciones externas que muchas veces nos afectan a nosotros como los estudiantes. En el 2020... 2020 fue la pandemia y, pues, en mi caso se me hizo bien complicado estudiar porque todo fue virtual y en el lugar donde yo vivía anteriormente, pues, la señal de internet era malísima y, inclusive, quería dejar el año que estaba cruzando porque demasiados inconvenientes con respecto a las clases virtuales. Pero aún así, pues, fueron muy comprensivos conmigo en ese año y en la prueba avanzo, pues, no obtuve un nivel avanzado. Tuve un nivel intermedio. Pero se puede ver la diferencia de mis notas en primer año, pues, yo era de los primeros lugares, nada más en el 2020 que tuve ese inconveniente y en el año... en el último año, que fue el tercer año, pues, ya se vio la diferencia también ya que volvimos, retomamos las clases presenciales, pues, yo fui uno de los primeros lugares también. Entonces, me llamaba mucho la atención el nivel avanzado, o sea, el nivel que había de la prueba avanzo. No sé si habría una excepción, tendría que hacer una carta explicando las razones o cómo sería en ese caso. No sé si podría ser elegible aún para la becara. Sí, Kaylee, si eres elegible, nosotros realizamos una evaluación individual de cada becario. Nos tomamos el tiempo de ir solicitud por solicitud evaluando las notas. Nos ha pasado que hay becarios que no les fue tan bien en matemáticas, pero les fue increíblemente bien en lenguaje y van para comunicaciones o van para una carrera relacionada. Entonces, sí evaluamos que las fortalezas del becario sí están relacionadas con la carrera que él desea estudiar. Si el joven está postulando para una carrera como ingeniería, en la cual el área de matemáticas va a predominar, sí esperamos que en sus notas ese tipo de materias en las cuales haya tenido buenos resultados. Sí podrías aplicar, Kaylee. De hecho, yo los animo a que no se autodescalifiquen, sino que puedan postularse y en el fondo también hay diferentes espacios en el formulario para que nos puedan contar un poco de ustedes y su historia y que nosotros también lo tomemos en cuenta durante el proceso. Le doy la palabra a Marlene. Buenas noches. Buenas noches, la escuchamos. Bueno, fíjese que yo estaba escuchando que la nota mínima es ocho en el caso de bachillerato, ¿verdad? Y suponiendo que no es precisamente ocho, pero en la prueba avanzo tiene nota ocho o un poco más, ¿será que es elegible? Sí, sí, sí es elegible. Es importante que, como les mencionaba, que las notas también estén alineadas con lo que el joven desee estudiar. Si el joven se va a enfrentar a una licenciatura en matemáticas, pero en el área de matemáticas mostró deficiencias en el bachillerato, pues va a ser un poco difícil que pueda enfrentarse a los desafíos que va a incurrir esa carrera. Entonces, sí hacemos un análisis bastante exhaustivo. Tengo unas preguntas en el chat y luego paso y le doy la palabra a Hugo Saldaña y Alejandro. ¿Los documentos se anexan digitalmente? La respuesta es sí. Toda la documentación se debe de subir a nuestra plataforma y esperamos que puedan hacerlo de manera oportuna, tomando en cuenta que el fondo cierra, la postulación cierra el 1 de diciembre. Es decir, que si tienen que solicitar una constancia a una empresa, eso se puede tardar varios días, así que no deberían de dejarlo para último momento. Respondiendo a otra pregunta, este fondo es solamente para carreras técnicas y de pregrado. Las maestrías, posgrados, cursos, no están incluidos en este fondo. Le doy ahora la palabra a Hugo Saldaña y después a Alejandro. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Hola, buenas noches. Yo tengo un caso particular. Me pasó que para el tiempo de la pandemia yo cursé mi técnico en ingeniería mecatrónica en el ITCA y luego hice la transición en ingeniería. Sin embargo, por la pandemia tuve que retirarme porque al menos quizás como nadie estaba preparado para lo que eran las clases en línea, al menos costó un poco adaptarse a eso. Entonces, sí terminé prácticamente el primer ciclo de la ingeniería que era como tercer año ya. Luego de eso quise inscribir el siguiente ciclo. El ciclo lo hice pero por motivos de trabajo porque actualmente me encuentro laborando. Ya no pude conectarme a clases. Entonces, mi error fue que no retiré el ciclo. Entonces, pasa de que para hacer el proceso de reinscripción hay una deuda que yo tengo que pagar. Entonces, el licenciado comentaba de que sí tendría que estar el proceso de reingreso iniciando. Entonces, no sé si habría que cubrir eso primero porque sí averigüé y en todo caso sí el pensum ya cambió pero solo subieron como cuatro agregaron como cuatro materias. Las demás sí las tengo activas todavía sí me las podrían agregar. Entonces, quería ver cómo sería el proceso. Sí, en ese caso te animamos a acercarte a la universidad para poder que puedas comprender mejor cuál es tu situación. Como te mencionábamos la beca cubre el plan de estudios que presenta el becario pero no aplica de manera retroactiva. Es decir, para otras materias que ya se han cursado o para pagar montos pendientes en la universidad. Entonces, sí te alentamos a que te acerques para que puedas comprender un poco más cuál es tu situación y que puedas agregar los datos para poderte postular pero si no el fondo no cubre montos del pasado no incluye materias que ya ocurrieron solamente es del ciclo que va a inscribir en adelante. Yo tengo una consulta y eso fue en el ITCA. Sí, en el ITCA. Y en el ITCA pediste las equivalencias también para la inmunidad. Sí, las pedí y solo que digamos yo me gradué de técnico en el 2018 ingresé en el 2019 ciclo 2 a la ingeniería o sea, me tardé un año en hacer el proceso. Ok, obviamente la deuda existe y mientras más te tardes en tratar de reingresar es más probable que perdas más materias. Entonces, sí yo te aliento a que busques un arreglo con el ITCA ya sea que te hagan un plan de pago o algo por el estilo algo que sea alcanzable para ti para que puedas solventar esa deuda si no vas a perder las materias que te han dado como equivalencias y vas a tener que empezar de cero. Sí, y digamos hipotéticamente hablando pudiera solventar eso porque o sea digamos que son las cuotas de un solo ciclo hace un total como de 350 dólares y no te tienen intereses. Ya se sería con los intereses acumulados. Sí, ya me imaginaba. Ajá, y dame una llamadita por teléfono para poderte orientar porque si es un caso que va como tú dijiste bien particular. Sí, va, si me compartes un número por chat. O, me distribuís un correíto. Ah, perfecto. douglas arroba fepad punto edo punto sb y ahí mándame tu teléfono y yo te voy a corresponder. Ok, perfecto. El correo se está proyectando en pantalla para que puedan tomar nota. Nos hacían una consulta, se hacen entrevistas, la respuesta es no. A este fondo aplican alrededor de 400 personas, entre 400 y 500. No realizamos un proceso de entrevistas pero nuestro formulario sí nos permite captar toda la información que necesitamos de los postulantes, así que es muy importante que respondan con el mayor detalle posible a todas las preguntas que van a encontrar. Le doy la palabra a Alejandro. Sí, este, buenas noches. A mí, eso, bueno, mi caso es algo similar como el del compañero que acaba de exponer. Yo me matriculé, pagué la primera mensualidad y todo. Luego de eso, este, como yo y mi mamá somos comerciantes, emprendedores, este, tuvimos una baja en lo que es la venta. Entonces, solo alcancé a pagar lo que era el primer mes. Y en todo el, todo el ciclo, este, no pude pagar nada. Me acerqué a las oficinas de la U y lo que me dijeron fue que como solo había pedido prórroga para ese mes, este, solo me subieron las notas de ese mes y la de los otros meses no me las subieron. y como yo quería hacer mis reingresos para el siguiente ciclo, me dijeron que solo tenía que pagar esa prórroga y comenzar otra vez el trámite de reingreso y que los otros meses no iban a ir incluidos porque estaban a cero. No habían subido nota los licenciados, solo iba a pagar el mes nada más que subieron mis notas. y ahorita sí, no he podido yo lo que es este, pagar eso, pero lo quiero pagar para poder continuar. No sé si puedo continuar o este, así llenar la solicitud para el proceso de haber, después de haber pagado lo que debo de la universidad. Y esto ya es en otra institución, ¿en qué instituciones? Yo estoy estudiando, está en en la tecnológica con licenciatura en administración de empresas turísticas. Sí, y ahí igual, o sea, pero tú puedes solventar esa deuda. Sí, solo, solo tengo que pagar nada más los 63 del mes que me dieron de prórroga porque es el mes que me subieron mis notas. Ya los otros meses como están a cero me dijeron que esa no incluyen. Solo tengo que pagarlo el mes que me aparecen mis notas nada más. Entonces, si eres capaz de solventar la deuda, solventa la deuda, igual, el proceso lo puedes iniciar desde ya. No hay ningún problema con eso. Vaya, y la otra es que las notas que tengo que presentar van a ser la de este mes, o sea, la del mes que me subieron, o tienen que ser la de bachillerato. En tu caso, tú no ganaste, entiendo que no ganaste ninguna materia. No, solo un mes nada más. Sí, no, entonces no, ahí tiene que ser bachillerato, porque no tienes ninguna materia ganada en institución. Ah, ok, sí. Sí, no, no, no te compliques, ahí, ahí es que no, tú no finalizaste el ciclo, y si no ganaste materia, es que estés recién saliendo de bachillerato, entonces lo que se va a valorar ahí son tus notas de bachillerato. Ah, ya, y tengo que, y tengo que comenzar ya lo del trámite de reingreso. Deberías, deberías, no sé si hay alguien más de acá de la tecnológica, pero nos han mandado una nota de que para el otro año van a incrementar, tanto en las mensualidades, de los que estudian a nivel virtual, y de los que estudian a nivel presencial, para que tengan la idea. Ya no van a ser 63, sino que 65, si no me equivoco. Ah, ok, está bien, pero digamos que mi carrera y la universidad pueden aplicar para, para las becas. Sí, sí, acuérdate que las excepciones ya están dadas, solo es medicina y ciencia jurídica. Ah, ok, ok, vaya, gracias. Bueno. Aprovechando la consulta de Alejandro, tomo una pregunta del chat, si tienen que hacer el proceso de reingreso para poder continuar sus estudios, si es importante que lo hagan para iniciar un proceso con nosotros, debido a que ustedes deben estar listos para cursar sus materias. y eso implica, pues, cancelar pendientes que tengan en la universidad. Lo mismo ocurriría con un joven que está por empezar. Sí, es importante que desarrollen ese proceso y si, pues, es algo que deberán de cancelar por su cuenta. Es importante comentar que si son seleccionados para el fondo, entonces nosotros reintegramos los gastos de matrículas y mensualidades que en el cual se hayan incurrido para inscribir el ciclo que les corresponde. Es decir, que si ustedes están por cursar el tercer semestre para ese semestre que están postulándose, nosotros cancelaremos la matrícula y el primer mes de ese semestre de manera retroactiva. Si en este momento cubrir esos postos es, representa una dificultad en casa, es importante que sepan que Becas al Talento abre todos los años. Esta oportunidad va a estar activa el próximo año alrededor de septiembre para que ustedes se puedan preparar. Si este no es el año, pueden aplicar el siguiente. Le doy la palabra a Diego. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Mi pregunta es con respecto a los recibos que vamos a incluir dentro de lo que es la ficha al final. Lo recibo como una constancia salarial. Si en mi caso trabajo para una empresa en la cual no tengo descuentos de ley, por decir así, AFP y renta y el seguro, pero sí tengo lo que son los recibos cada 3-4 meses. Me llegan los recibos. no obtengo los recibos cada mes, sino que cada 3-4 meses varían. Entonces, no sé si habría problema con respecto a esto, si podría presentar los recibos en este apartado de la ficha. Aquí lo que se está pidiendo es la constancia salarial, no el recibo de pago. Hay que solicitar la constancia salarial a la empresa donde trabaja. si le pagan directamente tiene que pedirlo a ellos y ahí tienen que especificar que no se efectúa ningún descuento. Esto es porque necesitamos tener ese respaldo de que usted trabaja para esa empresa y ya he tenido yo constancias así, de que no les hacen ningún descuento y les pagan el líquido, ¿verdad? Y tiene que ser mensual porque hay gente que gana semanal o catorcenal entonces ahí tiene que poner lo que es a nivel mensual porque los recibos si se los mandan así cada tres o cuatro meses porque no sé cómo le pagan realmente. En mi caso me pagan cada quince ¿verdad? O por fecha quince y quince. Cada quince, ok. Perdón, cuando usted solicite la constancia tiene que decir que ese es el pago mensual para poder nosotros determinar cuánto es lo que usted recibe mensualmente. Sí, porque yo, bueno, los recibos se refleja el pago mensual ¿verdad? Lo que pasa es que tiene que venir la firma y sello de la empresa donde trabaja porque el recibo no trae eso. Bueno, permítame. Ajá, si viene la firma del pagador viene el sello de la empresa es válido pero por lo general los recibos o sea vienen vacíos. en ese caso en ese caso recomendaré que puedas compartirle el documento a Douglas por correo para que él te comente si aplica o no aplica y si no aplica ¿qué debe de contener para que puedas compartirlo? De acuerdo, muchas gracias. Respondiendo una consulta del chat sobre los pagos nosotros pagamos directamente a las universidades el joven ya no no debe preocuparse por eso lo cubrimos nosotros si en algún momento el joven nos entregara sus notas tarde o ocurriera alguna eventualidad él puede pagarlo por su cuenta y nosotros lo reembolsamos después pero son casos excepcionales si tratamos de que todos los pagos se hagan directos a la institución tenemos otra pregunta de Juan José que ha levantado su mano le doy la palabra sí buenas noches yo tengo una consulta con respecto a en el caso de que lo que se cubre de las mensualidades y de la matrícula pero me ha quedado una duda cuando ustedes mencionaban de que solo se cubría de que cuando el licenciado Marroquín mencionaba que la matrícula es la primera mensualidad los aranceles de biblioteca o carnet y todos todos esos adicionales lo que cubre la beca como tal solo es por ejemplo la matrícula que por ejemplo en mi caso son alrededor de por decir solo así un ejemplo hipotético 300 dólares y la matrícula y perdón y la primera mensualidad 60 por decírselo así la beca solo cubriría los 60 o los 300 dólares también ok les voy a poner un ejemplo un ejemplo así como bien claro en Adon Bosco el primer pago que se realiza va como por 200 250 dólares pero realmente la matrícula ya es de 40 pero todos los periféricos le suman hasta 240 dólares se pueden imaginar entonces es para que ustedes vean y denoten que cuando ustedes van a pedir ese valor tiene que ser el rubro directamente de la matrícula no así como acabar hipotéticamente puede ser que sea 300 en la evangélica es otra institución que cobra alrededor de 300 dólares pero realmente la matrícula ya es de 55 solo el rubro de la matrícula y ahí cualquier otra cosa son los periféricos entonces la beca cubre el rubro de la matrícula y las mensualidades para que les quede así como que ustedes tienen que pedir el rubro de la matrícula ok gracias bueno retomando una pregunta en el chat las carreras que aplican para el fondo pues son aquellas que por las cuales puedes obtener un título avalado por el ministerio de educación hay varias instituciones que pues brindan cursos de aviación o cursos para ser asistentes de vuelo sin embargo ofrecen un título acreditado para poder participar en el fondo si es importante que la carrera esté acreditada y puedas obtener un diploma un certificado avalado por el ministerio de educación para poder participar tenemos otra pregunta de paula del carmen le damos la palabra hola buenas noches este yo tenía una consulta porque fíjense que tengo un caso que es un poco dificultoso verdad pero no perdón nada con preguntar actualmente yo estoy estudiando sé que las excepciones son medicina y la otra facultad yo estoy estudiando doctorado en medicina entonces este bueno yo quería preguntar lastimosamente quien me coseaba mis estudios que era mi papá no pues falleció hace un mes exacto falleció un 28 entonces he quedado como que así medio tambaleando con mis estudios y la verdad pues no me gustaría dejar de estudiar entonces ingresé mis datos pero no sabía que la excepción era medicina o la otra facultad que tienen pero mi pregunta es que o sea ustedes cubren mensualidades y la matrícula ¿no? entonces habría alguna excepción por el caso de yo meter papeles y que esta la beca solo me cubre lo que es la mensualidad o la matrícula y yo pagar los demás casos adicionales que pide la universidad o definitivamente no podría aplicar para esa carrera lamento informarte que no no tenemos cobertura no podríamos hacer una excepción en tu caso de verdad lamento darte esa noticia hay otras becas que pueden abrirse a lo largo del año que si ofrecen cobertura para esas becas para esa carrera no no estoy segura en que universidad estás estudiando pero algunas universidades también tienen algunos fondos parciales estoy estudiando en la evangélica y pues también las excepciones son doctorados y pues también ciencias jurídicas entonces si se hace un poco dificultoso porque igual metí solicitudes para que la cubota que actualmente cancelo pues sea más baja entonces dado el caso pues me dijeron que sí que el costo de la mensualidad pues podía bajar para darte una mejor asesoría puedes escribirnos a info arroba fundación poma punto rg y nuestro equipo técnico te puede comentar sobre otros fondos que tal vez podrían cubrir la necesidad que tienes en este momento mándeme un correo también para poderle orientar porque estoy pensando en voz alta pero pero no quiero así como exponer aquí verdad entonces si es con un caso también bien particular y con gusto le vamos a orientar perfecto muchas gracias consultan sobre qué pasa si tengo una pensión con tu registro esos ingresos ok si alguien tiene una pensión algunos dirán solo le voy a presentar que un estado de cuenta del banco no cuando le dieron la resolución de la pensión ahí dice cuánto es que le van a dar mensualmente y si ha habido actualización puede pedir una constancia a la institución que lo tiene pensionado eso no sirve como constancia salarial verdad porque ahí siempre a los pensionados siempre hay un descuento verdad y eso viene bien detallado y eso es lo que recibo yo pues cada vez que alguien aplica gracias y de la prueba avanzo pues igual no se preocupe puede aplicar el nivel superior puede aplicar si tiene un nivel intermedio nosotros pues nos tomamos el tiempo de que la carrera de hacer el análisis de que la carrera seleccionada realmente corresponde a las habilidades del joven la respuesta de la beca se entrega en febrero tratamos de que sean las dos primeras semanas de febrero para darles esa buena noticia si no son acreedores de la beca de igual forma vamos a comunicar la respuesta por correo electrónico la respuesta será en febrero del próximo año así es nos hemos extendido en esta sesión dado que tuvimos bastantes consultas si ya no tenemos más vamos a cerrar por acá si existe otra duda alguien ha sido un caso especial puede escribirnos a info arroba fundación poma o douglas arroba f arroba f punto 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 cv y con mucho gusto vamos a orientarlos en el proceso para que ustedes puedan aplicar al fondo o comentarles sobre otras oportunidades muchas gracias por estar conectados y por todas sus consultas por favor compartan estas buenas noticias compartan que el fondo está abierto y ayudennos a llegar a más personas pasen una buena noche buenas noches a todos y